Hola, pessoal. Estamos de volta con más un vídeo, poesía diaria, no solo de su libro, Mil Años de Amor, Pachamama 12. Pachamama 12. Desde ya, muito obrigado por su presença do outro lado. Pachamama 12. Las horas se están acortando, el tiempo disminuye para nuestros nombres coloridos por la naturaleza humana y, sin embargo, tomas tu tiempo para decirme cuándo. Ante tanto estrellas de nerviosismo, yo me quiero refugiar en tu vientre para nutrirme de amor y fortalecer mi lucha justiciera. Pero, quién sabe, tal vez, quizás, en este viaje no me tocaría. Nuestras expediciones a la tierra se trazaron de avance con colores de azul. Cuando estabas aquí, todo fue tan corto, tan breve que ya me desangro. Pero, sin embargo, la estadía, por estos granitos arenosos, nos parece tan eterna. Pero sé que si somos libres, aquí somos dueños de nuestro albedrío. Y podemos actuar, sentir, amar, odiar. Y aquí mismo, Dios, el Supremo, no necesita nuestras plegarias. Estas son tan pobres que nos engrandece su ser. Ya estamos aquí, hace rato que estamos aquí. ¿Qué tiempo nos costó encontrarnos en este tumulto? Porque te fuiste, pacha, porque te fuiste así, así, minuciosa, simple, simple y tierna. Y me dejaste navegando en un océano de llanto. Primero creí en la misión, pero luego, ahora, me torturó triste. La noche, la noche y el día, el día, el día y la noche, perdieron el color de la conquista. Y los sueños, los sueños, no me devuelven tu carne, aquella carne sudada de amor verano. Ya no quiero misión, solo quiero partir. Y morir para nacer, pacha, para nacer nuevamente, a la luz, a la luz de la verdad. Ok. Muchas gracias, Dios la bendiga. Bye, bye, chao, chao. Hasta la vista.